Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Estamos con Betsy Clifton y Peyton, directoras. Ellas trabajan en Hector Center y en DEC. Ahora nos explicarán un poco más en qué consisten sus organizaciones y cuál es su trabajo. Son expertas amados en prácticas recomendadas y en la implementación del Sistema Nacional de Atención Temprana. Muchas gracias, Peggy y Betsy. Muchas gracias, Peggy y Betsy. Primero queríamos preguntaros qué es DEC, en este caso a ti, Peggy. El departamento de atención temprana es un subdepartamento. Nos vamos a… Representamos a cientos de profesionales que hacen esta atención temprana. El subdepartamento trabajamos desde 0 a 8. Es una atención temprana específica. Y este departamento para la atención temprana desarrolla los criterios. Las prácticas recomendadas de atención temprana se centran en prácticas y políticas. Entonces, nuestros profesionales están… Nuestros miembros, digamos, son familias responsables políticos y profesionales. En estos momentos se está haciendo la traducción. ¿Cuál es vuestro rol en la implementación del Sistema Nacional de Atención Temprana? El papel del departamento en atención temprana empieza en el 93. Y el papel es reunir las voces de profesionales que hacen el trabajo, de los diferentes profesionales, y sentar las bases para este trabajo. Mi papel en concreto, que soy directora ejecutiva, tengo que facilitar la conexión de todas estas voces. Nuestro trabajo está junto a los profesionales en el terreno, junto a las familias, y para que familias y profesionales puedan pasar información y directrices a los responsables políticos. Muchas gracias. Betsy, nos gustaría conocer un poco la función del Centro de Apoyo Técnico a la Atención Temprana. Antes de hablar del centro, me gustaría hablar un poco del departamento del que somos parte, porque, como sabéis, la atención temprana forma parte de la Ley Educativa y para la Diversidad Funcional, que es la ley en Estados Unidos que favorece estas cuestiones. Parte de la legislación, además de hablar de la financiación y de la infraestructura para las diferentes entidades que cumplen esta función, también hay una financiación discrecional. También hay una financiación discrecional y esta financiación discrecional sirve a distintos centros para apoyar la infraestructura en todos los estados. y estos centros, digamos que nuestro centro forma parte, llevamos 50 años, forma parte de toda esta estructura y cubrimos a todo el territorio de Estados Unidos y también recibimos financiación del Departamento de Educación de Estados Unidos. Parte de nuestra función es que apoyamos a la administración y, digamos, formamos parte de todos los sistemas que el estado necesita en el lugar. Si pensamos, por ejemplo, a escala del niño, la escuela, la familia, luego también necesitas apoyo a los profesionales y a la administración. Nosotras apoyamos indirectamente. Apoyamos a la administración, que es la que luego está con niños y niñas y familias, si pudiera añadir algo sobre nuestra colaboración, porque está apoyada por el gobierno federal. El Departamento para la Atención Temprana es la voz de los profesionales y las familias, mientras que el trabajo que hace Betsy, que es este centro de asistencia técnica, nosotros hacemos directrices y ellas lo que hacen es apoyo técnico para ver cómo aplicar las directrices que nosotras diseñamos. Así que trabajamos en una colaboración estrecha y recibimos también financiación federal. Hay una serie de centros. No somos el único. Hay centros, por ejemplo, que apoyan los centros de día. Hay otro centro que apoya más las cuestiones más prácticas, las tecnologías y son también miembros del Departamento de Atención Temprana. Mara Cañadas va a hacer la siguiente pregunta. Sí, hola. Perdona Inés, que a ti no te oí. Estaba oyéndole. Buenos días a todos. A mí me gustaría preguntarles, bueno, ya no lo he explicado bien, cuál es el rol de ECTAS Center en el sistema, pero sabemos también que dentro de ECTAS Center tenéis como diferentes grupos de trabajo, de investigación dentro de lo que es la atención temprana. Si nos quieres contar un poco sobre ello. Estamos organizadas. Bueno, soy una de las directoras asociadas. Tenemos codirectoras y nos organizamos de diferentes maneras. hay individuos que son contactos, así que su papel es entender todo sobre la ley de educación para las personas con discapacidad y apoyan al Estado en este trabajo. También nos organizamos en torno a temas específicos. Hay muchísimos temas. Como sois conscientes, para desarrollar una educación especial necesitas a muchas personas. Así que tenemos expertos por tema. No todo el mundo tiene que saber todo sobre todo. Así que hay diferentes expertices. Tenemos varios especialistas y luego como parte de nuestra organización tenemos lo que llamamos un equipo de evaluación. Así que nos evaluamos todo el tiempo para asegurarnos qué hacemos bien, qué tenemos que mejorar, cómo cumplimos las necesidades de nuestros clientes, de las entidades que se relacionan con nosotras. Y también tenemos un terreno de información que alimenta la página web y desarrolla contenido. la gente desarrolla contenido y diferentes productos y esto lo ponemos online o se decide que a lo mejor pueden generar webinarios u otro tipo de productos comunicativos. Todas trabajamos juntas para asegurar que tenemos información actualizada y que puede dar apoyo a los profesionales. desde 2020 tuvimos que responder de diferente manera a causa de la pandemia y desarrollamos muchos criterios para quienes trabajan a distancia. Así que intentamos desarrollar la mejor información desde la tecnología, qué tecnología utilizar, a cuáles son los obstáculos en el día a día, cómo los prevedores pueden apoyar a las familias de manera remota, etcétera. ¿Ha sido suficiente? Sí, seguro. ¿Diseño del Sistema Nacional de Atención Temprana? Esa es una buena pregunta. Si pensamos hace muchos años no había presencia nacional desde el punto de vista de la atención temprana y la educación especial. Todo el mundo era muy autónomo. pero en muchos de estos casos no había acceso, por ejemplo, a la educación pública. Las familias hacían lo que podían y muchas no podían verse incluidas en el barrio, en la escuela y no tenían nada. Así que mucho de lo que hicimos fue apoyo a las familias, familias que querían que sus niños y niñas tuvieran acceso a la educación pública y pudieran ser parte de la sociedad, que niños y niñas y las familias tuvieran esa oportunidad. Así que hicimos mucho trabajo de incidencia, trabajo de incidencia de todo tipo, con las familias, con las personas con discapacidad, también con los profesionales, que eran parte de este trabajo de incidencia, que abordaba claramente la cuestión de tener una obligación federal como país, esta idea de que como país creemos que estos niños y niñas forman parte de la comunidad y que hay que dar acceso a todos y todas. Así que había una cuestión de derechos, de derechos individuales, de participar, poder participar en su comunidad. Sí. Yo añadiría que este trabajo de incidencia también fue secundado por algunos responsables políticos hubo algunas voces en el Congreso, voces en el Parlamento también, que entendían la cuestión y ayudaron a promover y la puesta en práctica y la creación de algunos centros de atención temprana. La atención temprana es relativamente joven, en particular la parte más temprana, de 0 a 3, no se puso en marcha hasta creo que el 96, y el de 3 a 5, creo que se añadió en… ¿Cuál es la fecha? En el 73, el mismo en que se puso en marcha nuestro centro, nuestro departamento. y, bueno, esperamos que parte de lo que aprendemos pueda ser retomado por vosotras, pero, bueno, desde luego los avances han sido parte de la colaboración entre profesionales, familias y responsables políticos. Marga, ¿quieres continuar? Sí, me gustaría preguntarles qué nos recomiendan, qué herramientas, qué materiales podemos usar para poder hallar a cabo con calidad la implementación, ¿no?, de las prácticas recomendadas. Puedo empezar con esta pregunta, a responderla. Creo que lo que nos ha beneficiado, desde luego, es la ley, el estatuto que tiene, la regulación, pero, bueno, sobre esto, los principios directores que elaboran, los profesionales, las investigadoras, los responsables políticos, son también muy importantes y hablan como la ciencia, la familia, las profesionales, cómo pueden colaborar para mejorar el trabajo. Después de que se aprobó la ley, teníamos todas estas directrices incluidas en el Centro para el Apoyo Técnico de la Atención Temprana. Todo esto empezó a aplicarse en 2021. Hemos estado trabajando bastante tiempo para esta convergencia y ahí pudimos, digamos, desglosar una serie de estándares, porque no es lo mismo trabajar con profesionales hay que trabajar con familias, hay capacidades específicas que hay que utilizar y hay material específico para apoyar este tipo de trabajo. ¿Qué añadirías? Hay algo que nuestro gobierno federal también ha desempeñado un papel importante recomendando buenas prácticas. El centro del que, bueno, digamos, la organización del centro que he hablado antes, siempre ha estado en íntima conexión, contacto con el departamento y la actualización más reciente de las prácticas recomendadas, digamos, habla de nuestra colaboración para que revisemos las prácticas. La última revisión es muy reciente y nos permite, digamos, apoyarnos con los recursos que tiene cada uno y darnos cuenta que en realidad estamos muy alineadas. Parte del programa de nuestro centro del que somos parte es un programa de apoyo individual y también, digamos, de distribuir, hacer circular las prácticas recomendadas, cómo utilizarlas, que son una descripción detallada, y ver cómo en esta parte del apoyo individual cuando pones en práctica la recomendación, qué aspecto debe tener tu práctica. Así que diré que lo interesante es que formamos parte de un sistema más amplio para apoyar el desarrollo de las prácticas recomendadas. hace falta la colaboración de mucha gente para que esto se desarrolle. Esto es muy interesante. El desarrollo profesional para asegurar la implementación de estas prácticas. de la comunidad de los niños de la comunidad de los niños. Voy a empezar yo y luego puedes continuar tú. Creo que hablamos de desarrollo profesional, no habla sólo de una cosa. Estamos hablando de un sistema de desarrollo profesional, que analiza qué necesita la plantilla, planear para el futuro, qué conocimiento utilizan los profesionales, qué necesitan para ir al terreno, para trabajar con las familias, qué apoyo necesitan. Entonces, el fomento profesional es algo, digamos, que tiene que mirar desde que el profesional empieza a trabajar hasta que se va, hasta que se jubila. Entonces, es importante que una entidad como la nuestra… Mira, este es el aspecto de un sistema de fomento profesional. Esta es la preparación en la universidad, este es el apoyo cuando está trabajando, puede haber una parte de formación mientras se trabaja, formación permanente, un sistema también de coaching, de apoyo en el día a día. Entonces, tiene que ser un sistema integral de desarrollo profesional, pero también personal. Estaba pensando lo mismo, trabajar de manera integral, global. El desarrollo profesional es uno de los componentes más decisivos a la hora de desarrollar la atención temprana de la manera en que las mejores prácticas y la evidencia científica nos dice. Cuando tenemos un pre-servicio, unas prácticas antes, las maestras, las terapeutas… Es importante que reciban la misma información, los mismos principios y estándares. Entonces, que salgan preparados con esta mentalidad de afrontar la atención temprana y luego van aprendiendo de la práctica cotidiana cuando están en el terreno, aprenden unas de otras, entre pares, aprenden a profundizar su práctica, a ser más eficientes cuando trabajan juntos, juntas. Y luego esto continúa a lo largo de la carrera. Cuando no tenemos unas prácticas guías, cuando no tenemos un sistema de nuevo, lo que sucede es que cada universidad enseña algo diferente. Y luego, cuando el equipo llega al programa local, tienes que enseñar o bien cada uno hace algo diferente a su manera, porque ha entendido la cuestión de una manera diferente. Y entonces, los resultados son, digamos, algunos son buenos para algunas familias, pero son peores para otras y acaba habiendo cierta frustración. Sabemos, por ejemplo, que es muy importante las rutinas, tener una rutina compartida y eso ayuda a un… si quieres un desarrollo profesional sólido, necesitas rutinas comunes. Pensando en la atención temprana, todo tiene que ver con sistemas que permitan colaborar. La universidad tiene que tener el conocimiento adecuado, los programas tienen que saber qué es lo que se ha enseñado en la universidad. Y tiene que haber un ida y vuelta. Todas las disciplinas tienen que estar en diálogo permanente para que tengamos la misma conversación, el mismo lenguaje. La otra parte que fortalece el departamento para la atención temprana es el papel de las familias y que el desarrollo profesional, digamos, en todos los componentes, tiene en cuenta cómo las familias van a formar parte, van a tener voz, van a ser recibidas por profesionales bien formados. Estas son algunas de las cuestiones que vienen a la cabeza cuando pensamos cuál es el aspecto de un sistema de desarrollo profesional para asegurarnos que desarrollamos las prácticas recomendadas tal y como las hemos pensado y practicado. ¿Quieres completar? No, gracias. Marga, cuando quieres. A mí me gustaría preguntarles acerca de… No hace mucho se hizo una renovación de lo que son los estándares profesionales en atención temprana, de la necesidad que deben tener los profesionales de formación y cómo eso también, ¿no?, que han desarrollado formaciones, ¿no?, de lo que llamamos la formación en el desarrollo profesional continuo. ¿Nos podéis contar un poco acerca de esto? ¿Qué significan los estándares de calidad, de dónde vienen, ¿no?, qué conlleva, ¿no?, en la formación de los profesionales? Para los estándares, tuvimos estándares durante mucho tiempo. El estándar, solía decir, todos los profesionales están formados con los mismos estándares del nacimiento a la titulación de la secundaria. Hasta que terminan la secundaria y teníamos algunas directrices de cómo, bueno, no puedes enfocarlo diferente en la atención temprana, pero, bueno, no se reconocía la formación única que es necesaria. Cuando nos centramos en la edad de 0 a 8 y a las familias, los nuevos estándares se centran en la unicida de esta formación, la singularidad. Es muy diferente estar en la atención temprana que estar en una escuela formal. Entonces, por primera vez, nuestros estándares reconocen esto y también reconocen la importancia de las familias en los servicios. Y la colaboración como profesionales, que no trabajemos de manera individual, sino que comprendamos que somos un equipo junto con la familia, todas las profesionales y la familia. Estas son algunas de las prioridades que hemos intentado lograr a lo largo de los años. ¿Por qué los estándares son importantes? Porque tenemos las prácticas recomendadas por el Centro de Apoyo Técnico, que son lo que ves una vez que te has licenciado. Recibes mucha información diferente de cómo tienen que ser las cosas. Pero faltaba el lazo. Las universidades transmitían unos estándares que no encajaban con las prácticas recomendadas y ahora los estándares están informados, constituidos por las prácticas recomendadas. Se trabaja de manera conjunta. Y eso, digamos, que se mantiene durante toda la carrera. Y, de nuevo, esta noción de que si todo el mundo habla la misma lengua, se enfrenta a las mismas cuestiones, mantiene las mismas prioridades, lo que incluye la colaboración con las familias, la diversidad, trabajar desde la inclusión de cada niño o niña. Si sostenemos este camino, en cada lugar tiene un aspecto diferente, pero hay un terreno común que nos mantiene unidos. El gobierno federal también apoya los estándares, apoyando a nuestros equipos para que se reúnan. Pero los estándares se desarrollan desde los profesionales y para los profesionales. Escuchando todas las disciplinas y las familias, digamos, porque antes se lanzaban los estándares y las familias no tenían mucho que decir. Entonces, lo importante en este caso era que los estándares reflejarán lo que la gente que hace el trabajo quiere. Y entonces, ahora, digamos, podemos hacer lo propio, lo sentimos propio, las que estamos en el terreno. No sé si añadiría algo a lo que has dicho sobre los estándares, porque creo que ya lo has explicado muy bien, lo que implica tener un suelo, una base en la que estamos todos de acuerdo. Y esto llevó mucho tiempo. No es que ha llegado de la noche a la mañana, nos ha llevado horas y horas y días de colaboración, de trabajo, llegar a este punto. Y bueno, es todo un logro. Sí, desde luego. Cuando empezamos esta cuestión de los estándares, dijo nuestra abuela, digamos, sí, mis nietos necesitan atención temprana. Espero que los profesionales sean profesionales bien formados y que puedan proporcionar una buena calidad de atención. Y de esto van los estándares, refinar el conocimiento para ofrecer la mejor atención. Entonces, el punto en el que empezamos y el punto en el que terminamos, hay un avance. Entonces, los estándares, las prácticas recomendadas, nos colocan a las familias en una trayectoria, la idea de que saben que pueden avanzar, no guiarse solo por la intuición. Los estándares nos permiten pensar qué puede ser posible y cómo lograr llegar a la vida que quieren junto a sus niños y niñas. Muy bien. Queríamos también preguntaros qué registrados identificáis como un indicador de que las buenas prácticas en el sistema nacional funcionan. Esa es la pregunta del millón. Creo que quizá una manera de resumirlo es que tienes el sistema, todos estos diferentes sistemas que se articulan juntos y cómo permite que todo el mundo contribuya a la visión de cuál es el aspecto de cada uno de los fragmentos del sistema en su conjunto. Para nuestro centro, desarrollamos lo que llamamos un marco de sistema. Y es como qué imagen de conjunto necesitamos para asegurar que haya un sistema de calidad. y cómo el centro puede trabajar con otros departamentos para formar parte de un sistema de conjunto que tenga calidad. Entonces, por ejemplo, nosotras trabajamos con ellas para tener una recopilación de datos positiva. Una de las cuestiones es que cada uno de estos componentes tiene una implicación de las familias, de las personas afectadas, para que cada uno de los componentes avance con una colaboración de todos los individuos que se ven afectados por el sistema. Y no dejar que el sistema se devalúe. Siempre buscar la mejora. Cada uno de los componentes tiene que tener una visión de hacia dónde quiere ir y una evaluación de si lo está haciendo bien o tiene que hacer mejoras y que tiene que hacer lo siguiente. Porque nunca lo tienes todo hecho. Siempre estás trabajando para mejorar el sistema. No es que, digamos, haces el círculo y vuelves a hacerlo. Tienes que poder evaluar una y otra vez. Cuando pienso en una cuestión clave, pienso en tener una visión común. Para muchos, tener una visión común es que todo el mundo afectado por el sistema sienta que está incluido, que es un miembro de la sociedad de la que forma parte, que sus talentos son reconocidos, que recibe el apoyo que necesita para poder ser un miembro, para poder ser parte de esta sociedad. Podríamos hablar por horas sobre el sistema, pero es muy importante que todos estamos en el mismo camino. No estamos enfrentándonos, no. Todas tenemos una visión común de trabajar juntas con las familias para que todo el mundo reciba lo que necesita. No todo el mundo necesita lo mismo, pero todo el mundo recibe lo que necesita. Más allá de cómo se definan y cómo definan el éxito y el logro. Las adultos que vemos, las personas adultas que vemos ya con 18 años, es el resultado final. También otro indicador fuerte en un desafío nacional como este es el continuo de todos los servicios y que todo el mundo utilice las mismas directrices. Otro indicador bueno es que hay una financiación adecuada en el sistema para que los profesionales tengan una retribución adecuada, pero también que tengan el tiempo de hacer su trabajo para que no se vean empujados a hacer cosas con niños y niñas rápidamente, de cualquier manera, sino que puedan dedicar el tiempo necesario y adecuado y para que las familias reciban lo que de verdad necesitan. Y esto, por supuesto, varía en función de las familias. Otro indicador de resultados de un sistema nacional de atención temprana es que sea bueno para todas las familias, que no sea bueno salvo para esta familia o para esta otra o este niño o niña con este o este otro diagnóstico, sino que el sistema sea bueno para cada niño y niña y para cada familia y cada profesional. Y dentro de esto, sabemos que para esto hace falta individualizar y tener la formación adecuada, la financiación adecuada y un sistema sólido que permita esta individualización. Esto, ¿qué más podría decir? Esto es todo. Muy fácil de decir y muy difícil de hacer. Esta cuestión de la mejora permanente también me hace pensar en la cuestión de la rendición de cuentas. Cuando tienes un sistema que se determina en colaboración, piensas qué resultados quieres ver, cómo vamos a medir esto y cómo vamos a rendir cuentas de lo que hemos logrado. Y de nuevo, nosotras, digamos, cada parte de esto, los responsables políticos, el centro, los programas locales, los profesionales, las familias, formamos parte, los investigadores también formamos parte de esta rendición de cuentas. Y desde luego, una vez que tienes esta prueba, has logrado un buen sistema. Cuando tienes todo esto, has logrado un buen sistema nacional. Muy bien. Marga, ¿os va a hacer otra pregunta? Sí, bueno, a mí me gustaría hacerle la pregunta que creo que muchas veces nos hacen aquí profesionales y familias en España, ¿no? Y es que a veces pensamos que esto de las prácticas recomendadas bien, pero no para todas las familias, no para todos los niños que tienen diferentes tipos de discapacidad, ¿no? Entonces me gustaría, bueno, que deis vosotras la respuesta. ¿Empiezo yo? Lo que quieras o puedo empezar yo. No es verdad, entonces, adelante. Una de las cosas que he tenido el honor de trabajar con una comisión nombrada para revisar las prácticas recomendadas, estar en una sala durante un año con toda esta deliberación de cómo estas prácticas llegaron a ser lo que son. Y es que es muy claro que las prácticas recomendadas tienen que ser para todas las familias, no es solo prácticas que son para una gente. Si analizamos cada una de estas prácticas recomendadas, que dicen, esto es universal, esto es para todo el mundo. Y porque parte de la unicidad de cada uno y ver cómo se apoya y cómo se organiza ese apoyo están basadas en la investigación disponible. Y bueno, por supuesto, cuando no hay investigación disponible, tenemos una sabiduría de años, décadas trabajando en estas cuestiones y todo el conocimiento acumulado. Y esto, cuando se trabaja de manera colaborativa, esta sabiduría también está ahí. Y las preguntas que siempre nos hacemos son, vale, ¿esto funciona para todo el mundo? Y ha habido suficiente investigación para demostrar que estar incluido en tu comunidad es bueno para todo el mundo. Estar incluido, que se te reconozca, esto es bueno para todo el mundo. Así que sí, valen para todo el mundo. No es una pregunta poco frecuente. En mi larga vida, incluso en el propio departamento, todo el mundo que empieza plantea esto. Porque hemos pensado tanto en cómo hacer nuestro trabajo. Mucha investigación está basada en niños y niñas que son mayores. Así que somos un terreno muy nuevo, muy novedoso. Hay muchas preguntas sin responder. Pero cuando pensamos en un niño como niño, hay más investigación que nos dice qué es lo que necesitan niños y niñas y qué necesitan las familias. Si partimos de eso y sobre esto, añadimos qué necesita este niño para que esté incluido, al igual que los demás, y qué necesita la familia también para apoyar a este niño o niña. Y en ese momento, digamos, empezamos a pensar por qué esto no puede ser bueno para todos los niños y todas las familias. Pero esto tiene que ver también con cómo se nos ha formado en la universidad, también con nuestros mentores, nuestros tutores. La cultura en la que trabajas, hay muchas personas formadas ya en las prácticas recomendadas y entonces ya hacen algo por desgracia en la rutina. De pronto hacen otra cosa y empiezan a transicionar y a hacer otro tipo de introducir otras prácticas. Esto nos devuelve a la cuestión de que tenemos que basarnos en la ciencia, tenemos que tener directrices. Y esta cuestión de que lo que hacemos tiene que ser para todas las familias tiene que fortalecerse. Algo que me gustaría añadir es que, ¿qué nos dice la evidencia científica? Es que no solo las prácticas recomendadas son útiles cuando hay necesidades especiales diagnosticadas, sino que todos los niños y niñas tienen necesidades especiales. ¿Qué pasa con los niños o niñas que no tienen necesidades especiales, que no necesitan atención temprana, pero que, digamos, pueden tener algún problema? Las pruebas, las evidencias científicas nos dicen que lo que se hace en la atención temprana puede ser útil para cualquier niño o niña, porque todos los niños y niñas necesitan esta inclusión, necesitan ser parte, ser reconocidos. Y eso genera avances también en ellos y ellas. Muchas fronteras no son académicas. Los niños y niñas de pronto aprenden otras capacidades en este tipo de intervenciones. Y se ve un poco que les ayuda a ver que hay diferentes habilidades y les permite reconocer la enorme diversidad que existe entre nosotros y nosotras. Así que todos se benefician cuando hay esta atención temprana. Un poquito más que quería añadir. Parte del problema para responder esta pregunta es que no tenemos suficiente investigación en el entorno familiar. Entonces, no tenemos la suficiente información de las familias para poder transmitirles cómo puede funcionar para su familia. Estas preguntas globales que pueden funcionar para todas las familias tienen más que ver con la percepción de los profesionales. Y, bueno, ahí hay, por supuesto, sesgos conscientes e inconscientes que tenemos como seres humanos. Y sería más fácil responder estas preguntas cuando las voces de las familias estén más dentro de la investigación. Nosotras hemos hecho mucho trabajo con progenitores y parte de los proyectos que hemos impulsado se han centrado en esto. Y a veces nos pasaba que no entendíamos lo que el niño o niña hacía desde que se levantaba hasta que se acostaba y cuáles eran los momentos más duros y dónde hacía falta más ayuda. Si lo pensamos desde esta perspectiva del día a día de los progenitores, entonces sí podemos llegar a un marco realmente para todas las familias y para todos los niños y niñas. Marga, ¿os va a hacer una pregunta más? Bueno, yo creo que nos toca ahora es que nos contéis vosotras, entonces en base a esta evidencia, cuál es el rol de la familia y por qué tanta insistencia e importancia en trabajar en el entorno natural de los niños y sus familias. ¿Quieres que empiece yo o tú? Bueno, creo que tiene que ver con el entorno natural. La primera vez que empezamos a trabajar en los entornos naturales había muchas preguntas, cómo encontrar el tiempo suficiente, cómo íbamos a financiar este tipo de intervención, cuando vas de casa a casa, por ejemplo, y que eso puede ser arrollador al principio cuando te entras en el entorno natural. De nuevo, cuando hay un sistema que te apoya, cuando hay financiación, cuando hay formación que apoya este paso, tiene muchísimas cosas favorables. Y la práctica cotidiana nos devuelve, que es algo que se puede hacer. Las familias les ayuda de una manera muy total. Antes de que empiece la escuela, ayudamos a las familias a que tengan confianza, que sepan que van a tener capacidad para criar a ese niño o niña. Pueden apoyarle, darles esa confianza. Y eso es algo que se llevan para toda la vida. El entorno natural en sí mismo ofrece muchísima información sobre cómo se puede avanzar. No solo en la atención temprana, también lo hacemos en otro tipo, por ejemplo, en la enfermería, que hace visitas a domicilio. Hay mucha tradición de esto. Y creo que, de nuevo, es un cambio de paradigma pensar que este tipo de servicios son más eficaces cuando suceden en el hogar, en la comunidad. Y, bueno, en realidad es algo que tiene que suceder desde que se levantan hasta que se acuestan. Creo que también querías conocer el papel de la familia, ¿verdad? Sí. Ya has respondido sobre el rol de los profesionales. Lo que creemos en la atención temprana en el entorno natural es que esto es algo que haces con la familia. No lo haces para la familia, sino que es un mita a mitad. Aunque nuestra organización dice nada sobre nosotras sin nosotras. Las familias son un equipo de pleno derecho. Tiene un papel más importante que nadie en el equipo. Así que, bueno, su papel es entender cuáles son las necesidades actuales, identificar los objetivos, ayudar al equipo a entender cuáles son las necesidades individuales, cuáles son las rutinas que tienen, quiénes son la gente importante en el entorno, en la familia, lo que hacen día a día y con la que necesitan ayuda. Y realmente, las familias, aunque el profesional esté contigo todos los días de la semana, por ejemplo, cuatro horas, ¿qué pasa con el resto de horas que estás con tu niño en familia? Es el papel más decisivo, más crucial que exista. Alguien me preguntó, esto nos lo grabaron cuando estábamos hablando de las prácticas recomendadas. Estás con ellos o ellas todo el tiempo. Si nuestro sistema trabaja tres horas, el resto del tiempo las familias están solas. Cuando te vas del preescolar o, bueno, accedes, por ejemplo, a la escuela infantil, esa gente no va contigo, pero ese niño o niña está contigo durante muchísimo tiempo, durante toda la vida. Hay un dicho que dice esto, ¿no? No sé, Pekí, ¿quieres añadir algo? Sí. Estaba, me venía una idea, pero ahora ya se me ha ido la cabeza. Ah, sí, ahora me acuerdo. A lo largo de los años he constatado que las familias necesitan y quieren la información que tenemos. Entonces, ayudar a entender a las familias no solo mira, esto es lo que tu hijo necesita usar para beber, sino aquí está el vaso, lo he elegido por estos motivos, ayuda a tu hijo a esto o a esto, y entonces si te vas y pierdes esa esa taza, puedes ir a la tienda y explicar un poco lo que te han explicado que necesitas. Entonces, eso permite, le da muchas capacidades a las familias y es el derecho de cada familia a entender lo que necesita su hijo o hija y poder ofrecerlo y esto así damos a las familias la oportunidad de decir también hemos probado esto y funciona, hemos probado esto otro y no funciona. Les ofrecemos, digamos, todo un esquema para que pueda funcionar y eso es algo que se llevan para toda la vida, no hay nada más importante que esto. Es algo increíble de hacer. ¿Y por qué tiene que ser en el hogar? Porque no puede ser recreado en una sesión de terapia. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está la mesa? ¿O cómo se interacciona? ¿O cuántos pasos hay hasta la puerta de la calle? Son cosas que nosotras no podemos recrear. Tenemos que tener la experiencia con la familia y tenemos que poder apoyar a la familia para que la familia apoye a su niño o niña. Muchas gracias. Creo que tenemos una pregunta más en el chat. Sí, en el chat están preguntando. Perdón, en el chat preguntan les gustaría saber ¿cuál es la conexión entre los diferentes profesionales y las entidades? ¿Cómo conectan para que no haya una fragmentación en el trabajo? Sobre todo, bueno, aquí nos pasa hasta dentro de la propia comunidad autónoma. el departamento en el departamento de atención temprana. Una de las cosas, no sé cómo funciona el sistema aquí, pero tenemos una asociación profesional para los fisioterapeutas, otra para los psicólogos, otra para los logopedas. y entonces una de las cuestiones importantes es que la atención temprana es un mecanismo para que todas las disciplinas trabajen juntas. Pero si descubrimos que alguna de las asociaciones tiene una conversación interesante, intentamos incluirla. Trabajamos con todas las asociaciones profesionales, con los directrices y invitamos también a estas asociaciones a que analicen las prácticas recomendadas de ahora a los estándares para que piensen cómo pueden apoyar la parte de su profesión que tiene que ver con esos estándares. Entonces, las profesiones, cada una de ellas, están incluidas a la mesa con un sistema común, un conjunto común de principios consensuados. y esto se traduce en los equipos locales cuando ves, digamos, porque esto, digamos, las directrices permiten trabajar juntos. Algo que me, algo que sucedía hace muchos, muchos años y esto fue después del cambio de ley y estaba esta idea, pero bueno, cuando intentábamos traducirla en la práctica al principio teníamos representantes de las distintas disciplinas y las diferentes asociaciones, las invitamos a reunirse para entender qué significaba para su profesión lo que planteábamos y cómo podían llevarlo a su práctica y esto desde su disciplina. estaba ahí en el centro la cuestión del entorno natural y entonces digamos que les invitábamos a que vieran que aunque fueran especialistas podían pensar cómo se relacionaban con este entorno natural. También recuerdo otra cosa que pasó pero no la recuerdo bien pero esta colaboración entre las diferentes organizaciones también hubo proyectos que trabajaban en diferentes estados de manera colaborativa que pudieron generar equipos interdisciplinares entonces por ejemplo tenías un equipo en un estado en concreto que reunía a diferentes profesionales y estos equipos transdisciplinales que estudiaban y aprendían juntos de cómo se podía generar un enfoque transdisciplinar y cómo las disciplinas podían apoyarse unas a otras a la hora de apoyar a las familias esto me recuerda algo que el gobierno vuelve a hacer creo que lo hicieron por primera vez en los años 70 es ofrecer financiación para programas universitarios que hacen formación interdisciplinar entonces puedes tener educadores idealmente bueno todos digamos psicólogos terapeutas ocupacionales todos los que tienen intervienen en la atención temprano tienen una formación conjunta y esto es en los últimos años esto digamos no dan financiación no hay financiación federal sino hay este enfoque interdisciplinar es verdad que hay algunas excepciones pero los programas instaurados tienen que tener este enfoque interdisciplinar entonces cuando vienen de la formación con esta interdisciplinaridad luego en el centro también van a trabajar juntos en nuestro centro y en el programa local también entonces esto genera un sistema que en sí es interdisciplinar y intentamos todo el tiempo trabajar esto es muy importante al principio no era fácil desde luego que podemos contar mucho pero nos ha llevado mucho tiempo por supuesto desde luego es creo que da a los equipos una sensación de no estar tan aislados porque si eres el único logopeda el único terapeuta ocupacional no eres parte de un equipo y entonces realmente trabajar juntas te hace sentir más apoyado y te permite afrontar juntas los dilemas muchas gracias por desgracia no tenemos tiempo para más preguntas podríamos quedarnos por horas aquí muchísimas gracias por compartir vuestro conocimiento por estar aquí para nosotras ha sido un honor teneros aquí sabiendo vuestra experiencia ha sido maravilloso teneros más cerca y conocer más de cerca vuestro sistema nacional que para nosotras sería un sueño pero esperemos que pronto podamos compartir más prácticas y que estemos más cerca de vosotras muchas gracias también a Marga Cañadas por estar con nosotras aquí por ayudarnos gracias a vosotras por compartir este ratito vuestras experiencias y que podamos aprender mucho esta grabación va a estar disponible también en las redes sociales de plena inclusión y vamos a compartirlo en la página web así que la gente podrá escucharos de nuevo muchas gracias ha sido un honor para nosotras gracias por habernos invitado ha sido un placer gracias por vuestra paciencia y la intención de avanzar es muy emocionante para nosotras lo que queréis hacer aquí gracias 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 Gracias.